Tapatíos queridos, acá estamos para invitarlos a todos ustedes a la gira Caligari Somos Todos que se va para Guadalajara el viernes 20 de mayo, así que están todos más que invitados va a ser un placer volverlos a ver, en C3 Stage los vamos a esperar, no se olviden, 20 de mayo, viernes que corran todos los demás